Salí galleta, salida, de lugar con este barudo y asomanza Que te aburro, que te tengo que pasar, compañía sana vida Y yo quiero vender veras y me arruinan la carrera cuando está por comenzar No te me hagas el ruso, pa' y pa' que mi bestiazo te aboyo esta Y el alemán bronzo junto a un carnaval, deja tranquila la tereza No te hagas el caquetillo, no quieres zapatilla, no olvides terminar Y la paz de mi es un lado, no te obligas de arruinan la paz y me vas a empatear Y vos naciste ni al lado, hijo de un malandra viejo Cruzas con los cabalas a ver si me to la paz y no me obligues a hablar Tu viejo floresano manejaba la porteña y tu abuelo echaba leña Y en un poco de moray, y tu hijita milonguera Campañando en la parada en una gran levantarte Y eso por casualidad De pasear por Santa Cera, tomarte en la toleración Con tu amigo recorso, me salga bueno y mi comunica Cuando pasas con la nena, el pozo le hace la bella Y entre rodrigues y peñas, a la incrupida tu mamá Y ahora pide que esa hombre, que te pune ese tigre No te me hagas el daño, ríjate de macanear Porque vas a todo el mundo, esos hijos es un bendillo Madre de Dios, es potrillo Y cinco en una te dan